Gracias, señora presidenta. Quizá el valor, quizá uno de los derechos más valiosos sea el de la educación consagrado en nuestro artículo tercero, porque sin este no se puede avanzar ni acceder a lo económico, a lo cultural, a lo social, a lo político. Además, en esta época del Internet, de las telecomunicaciones, me parece que es momento de saldar una deuda que es grave y que además es penosa, erradicar de una vez por todas el analfabetismo en nuestro país. En México, 5.4 millones de personas no saben leer ni escribir. Este es un problema que lastima, margina y aísla a sectores ya de por sí desfavorecidos. Se presenta sobre todo en las áreas rurales, en las comunidades indígenas y sobre todo con mayor frecuencia en las mujeres. Pero además, esta problemática se agrava si tomamos en cuenta a los analfabetas funcionales. Estos, según el INEGI, son personas que en el segundo año desertaron la educación primaria y que esto significa que los conocimientos adquiridos seguramente los olvidarán. Por eso, a estos 5.4 millones de personas analfabetas absolutos, les tenemos que añadir 3.4 millones de personas analfabetas funcionales, es decir, 8.8% de población es analfabeta en nuestro país. Esta cifra es verdaderamente alarmante y aún más preocupante si se toma en cuenta que las estadísticas sobre el analfabetismo tienden a subestimarse la dimensión real de este problema. En este sentido, señor secretario, yo le pregunto, ¿cuándo abatiremos el analfabetismo por fin en nuestro país? ¿Qué acciones concretas se implementarán desde la secretaría a su cargo para saldar esta deuda? ¿Y cómo podemos nosotros, los jóvenes, involucrarnos para erradicarlo? Por otro lado, desde el inicio de esta administración, se habló del programa de escuelas de tiempo completo. Este programa, sin duda, es indispensable para mejorar el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes que cursan sus estudios en el territorio nacional. La ampliación de la jornada escolar, para durar de 6 a 8 horas, incrementará las condiciones de acceso al conocimiento y el desarrollo de las competencias de nuestros jóvenes. Pero este programa no beneficia únicamente a los alumnos. También será un invaluable recurso para todos los padres de familia que trabajan y para los que es imposible permanecer todo el tiempo para sus hijos. En este sentido, reconocemos la meta alcanzada en el ciclo 2012-2013. Un crecimiento del 42.7% de las escuelas es un aumento que no es posible ignorar. Sin embargo, queda mucho por hacer, por lo que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista nos gustaría saber qué inversión es necesaria para el ciclo 2013-2014 y cuál es la meta programada para este ciclo que viene. Nos podría decir también cuál es el programa de escuelas de tiempo completo que está programada para este sexenio y finalmente cómo se garantizará que estas escuelas beneficien a los que más lo necesitan. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Diputada, muchas gracias por su pregunta. Y también toca usted un tema toral. No hay forma de exclusión más terrible en una sociedad que no tener acceso a la lectoescritura y a las operaciones matemáticas fundamentales. Los números que usted presenta me alivian porque yo tengo otros más dramáticos, que llegan hasta 13 millones de mexicanos que o no saben leer y escribir o son analfabetas funcionales y 18 millones más que no terminaron la educación básica, es decir, un total de 31 millones. Para eso estamos realizando, como para el fortalecimiento a las normales, etcétera, los estudios pertinentes para hacer las cosas bien. En educación no se puede sembrar una semilla y pedir al día siguiente que dé sombra el árbol. Nosotros tenemos que ir con toda certeza para llevar a cabo acciones que no vayan a resultar contradictorias en su eficacia. Queremos, el año que entra, se lo voy a poner en términos de número, movilizar a un millón doscientos mil alfabetizadores. Para ello he hablado con Anuyes y con las escuelas de educación superior a efecto de que los pasantes de las escuelas universitarias se incorporen a este gran ejército de millón doscientos mil, que sería de una gran utilidad para llevar a cabo el programa de alfabetización. En relación, por el minuto que me queda, a las escuelas de tiempo completo, quiero decirle que habían seis mil trescientas y ahora hay quince mil, es decir, no casi, más que duplicamos la cifra. El costo fue de seis mil millones de pesos y el presupuesto para el año que entra es un presupuesto más allá de los ocho mil quinientos millones de pesos que nos permite abrir nueve mil escuelas más, es decir, llegaríamos a veinticuatro mil en el segundo año de gobierno y el presidente ofreció cuarenta mil al término de su gobierno. ¿Qué son las escuelas de tiempo completo? En el momento, jornada escolar ampliada de cuatro horas y media a seis horas o a ocho horas cuando se aporten alimentos. La inmensa mayoría de estas escuelas, yo creo que debo decir todas, están coincidiendo con la campaña, la Cruzada Nacional contra el Hambre. En los cuatrocientos municipios marginados de México es donde estamos estableciendo estas escuelas que tienen dos propósitos, elevar el rendimiento académico y lograr la equidad proporcionando alimentos a nuestros niños más necesitados. Gracias por su respuesta, señor secretario. Compartir con usted y celebrar esta meta que se propone en términos de la alfabetización. Yo destacaría nada más, ojalá y en este tema podemos destacar, obviamente pensar que ahí se pudiera establecer un criterio de género, luego en este ámbito de los desfavorecidos, de los pobres, los más pobres siempre son las mujeres y en este tema de analfabetismo también las mujeres tienen una presencia fundamental. Y respecto de escuelas completas, este tema final que usted trata, que está ligado a la Cruzada contra el Hambre, a mí me deja un tanto inquieta. Por ejemplo, Zacatecas tiene sólo dos municipios que fueron considerados en estos polígonos y pensar que falte todavía un buen rato en el que podemos tener esta alternativa, particularmente por lo que tiene que ver con las desventajas que tienen algunas comunidades. Me queda claro que además de atender aspectos de carácter educativo, este tema de rezago en muchas otras condiciones, en cuestiones artísticas, de carácter cívico, deportivo, que trató hoy el presidente de la Comisión del Deporte, pero sobre todo también en la posibilidad de ofrecer esta complementariedad en alimentación, es vital para algunas comunidades que están en condición de rezago. Lo dejaría sólo como una reflexión. Gracias por su respuesta. Muchas gracias, diputada. Y ahora tiene el uso de la palabra el diputado Roberto.